Bienvenidos al pronóstico virtual de LIDEAM para el día de hoy, viernes 21 de febrero de 2014. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes satelitales, la mayor nubosidad se ha concentrado en el suroriente de la región amazónica y en algunos sectores del pie de monte de Putumayo, Nariño, Cauca y en amplias zonas del occidente y centro de la región andina, con lluvias entre ligeras y moderadas. El pronóstico para la ciudad y para la sabana de Bogotá en las horas de la mañana del día de hoy nos indica que predominarán las condiciones de tiempo seco en gran parte del área. Sin embargo, no descartamos que se presenten algunas precipitaciones de carácter ligero en el sur occidente de la sabana. En el transcurso de la tarde y de la noche estimamos que se incremente la nubosidad y que se presenten precipitaciones en gran parte de la ciudad y de la sabana, las más intensas en algunas zonas del occidente y norte tanto de la ciudad como de la sabana. No descartamos la posibilidad de actividad eléctrica. A nivel nacional, en las horas de la mañana tendremos la siguiente condición. Predominarán las condiciones secas en gran parte de la región caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la región pacífica se presentarán lluvias, especialmente sobre el litoral de Chocó y de Valle del Cauca. En la región andina se presentarán algunas precipitaciones en zonas del sur de Antioquia e de Cafetero, occidente de Cundinamarca y en el macizo colombiano. En la región de la Orinoquía prevalecerán las condiciones secas y en la Amazonía se presentarán algunas precipitaciones en zonas de Baupés y Amazonas y no descartamos que se presente actividad eléctrica. En el transcurso de las horas de la tarde y de la noche se mantendrán las condiciones de tiempo seco en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en gran parte de la región caribe, salvo en zonas del sur de Córdoba, donde no se descartan lloviznas. En la región pacífica se presentarán lluvias a lo largo de esta zona, las más intensas en zonas de Chocó y de Valle del Cauca. En la región andina precipitaciones las más intensas en sectores de Antioquia, occidente de Cundinamarca, Eje Cafetero y en el macizo colombiano. Para la región de la Orinoquía se presentarán algunas precipitaciones en el sur oriente de Bichada y no descartamos lloviznas en el pie de monte de Arauca y de Meta. La Amazonía colombiana tendrá lluvias acompañadas de actividad eléctrica en zonas de Guainía, Baupés, Amazonas y menos sentienzas en el pie de monte amazónico. Las alertas más importantes para el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por incendios de la cobertura vegetal en amplias zonas de bosques y cultivos de pastos localizadas en las regiones Caribe y Orinoquía. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos de Chocó y Cauca. Recuerde que para mayor información puede visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros al 352 71 80 opción 1 en la ciudad de Bogotá.